¿Necesitas un financiamiento accesible para tu sistema de riego, maquinaria agropecuaria o vehículo de trabajo? Ven este lunes 14 de octubre a la Feria de Riego y Maquinaria Agropecuaria en la Escuela del Sembrador de Catacama Solancho, desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Ven y aprovecha nuestros financiamientos exclusivos para el riego y maquinaria agropecuaria, a una tasa de interés anual del 9.5%, con un periodo de gracia de 12 meses a través de Banprovi. No te lo pierdas. Te invita la Secretaría de Agricultura y Ganadería, CAFOGA y Banprovi. Para más información visita nuestras redes sociales. Banprovi. Financiamos progreso.